En el vasto mundo de la farándula, donde las historias personales a menudo se entrelazan con titulares sensacionales, Tony Costa, el conocido exesposo de la querida Adamari López, enfrenta una inesperada turbulencia emocional. Las raíces de esta inquietud surgieron a raíz de sorprendentes declaraciones hechas por Luis Fonsi. Fonsi, con su distintivo estilo audaz, ha insinuado ser el verdadero padre de Alaya, basando sus palabras en una relación pasada con Adamari, que ocurrió mientras ella aún estaba casada con Costa. Para aquellos cercanos a la situación, este asunto no es sólo una provocación de los medios, sino una tempestad que ha sacudido a Costa, sumiéndolo en un torbellino de dudas y emociones. El murmullo de la opinión pública, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, ha crecido en intensidad. Las afirmaciones de Fonsi no sólo han resonado en los oídos de Costa, sino en el corazón de una comunidad que busca claridad. En un intento de enfrentar el torbellino de rumores, Costa ha decidido no permanecer en silencio, y ha optado por una ruta decidida para aclarar su situación. La necesidad de transparencia y verdad es palpable, y aunque las declaraciones de Fonsi han dejado a muchos rascándose la cabeza, Tony, con determinación, busca despejar la neblina de dudas que actualmente nublan su vida, y la percepción del público. En busca de certezas en un mundo donde las palabras a menudo se ven oscurecidas por interpretaciones y especulaciones, Costa ha decidido apostar por la ciencia para encontrar respuestas. Solicitando una prueba de ADN para Alaya, él aspira a cerrar este capítulo tumultuoso de su vida. Esta no es una decisión tomada a la ligera, pues entiende que el resultado puede cambiar la dinámica familiar para siempre. Las especulaciones han creado sombras en la vida de Adamari, Alaya y él mismo, y mientras la comunidad y los medios esperan ansiosos, todos comprenden que las ramificaciones de esta acción trascenderán los titulares, impactando profundamente a todos los involucrados. En medio de la vorágine mediática que ha envuelto a la familia, Tony Costa ha tomado la determinante decisión de confiar en un prestigioso laboratorio para realizar la prueba de paternidad. Dado que la situación ha sacudido no solo su vida personal, sino también su imagen pública, este paso, a pesar de ser visto por muchos como drástico, resulta esencial para él. Costa se encuentra en un punto donde necesita claridad, no solo para él, sino también para Alaya y Adamari. Busca reafirmar el vínculo inquebrantable entre padre e hija, y restaurar la confianza que puede haber sido erosionada por las circunstancias. Al elegir un laboratorio de alta reputación, Costa busca garantizar transparencia y precisión en los resultados, evitando así más especulaciones y garantizando que, una vez que la verdad sea revelada, no haya lugar para dudas. La sorpresiva revelación, y posterior decisión de Costa ha desencadenado un torbellino de reacciones en el mundo del entretenimiento y más allá. Los medios de comunicación, siempre ávidos de historias impactantes, se han sumergido de lleno en este drama, proporcionando cobertura casi ininterrumpida sobre cada giro y vuelta de los acontecimientos. Los fans de Adamari, al igual que aquellos que siguen a Costa, han quedado en un estado de expectación, navegando por un mar de emociones, desde la sorpresa hasta la preocupación. Las redes sociales están inundadas de comentarios, teorías y muestras de apoyo, convirtiendo a esta situación en uno de los temas más candentes del momento. Todos, desde el fanático ocasional hasta el más ferviente, esperan ansiosamente ver cómo se desenvuelve esta trama, y cuál será el desenlace del misterio que, de la noche a la mañana, ha capturado la atención del mundo del espectáculo. A pesar del alboroto mediático, Adamari López ha optado por la discreción. Su silencio es una elección que demuestra madurez y consideración, sobre todo en un momento tan delicado y personal. Aunque no ha emitido declaraciones oficiales o se ha pronunciado públicamente sobre las acciones y preocupaciones de Costa, es innegable que esta situación ha dejado una marca. Las miradas se centran en ella, buscando cualquier indicio o reacción que pueda dar una pista sobre sus sentimientos y pensamientos al respecto. Este es un recordatorio de la presión, y el escrutinio que las figuras públicas enfrentan constantemente. Mientras tanto, aquellos cercanos a Adamari y aquellos que han seguido su carrera con afecto, esperan que encuentre el apoyo y la fuerza necesaria para navegar a través de este difícil periodo. Recordando que, al final del día, las decisiones tomadas afectarán la vida cotidiana de todos los involucrados, especialmente la de su pequeña hija Alaya. La reciente solicitud de una prueba de ADN para Alaya, hija de Adamari López, ha transformado el panorama de esta intrincada trama mediática. La petición no es un simple trámite burocrático o una decisión tomada al azar. Es un paso crítico y calculado, que lleva consigo el peso de decidir el rumbo de varias vidas. Las miradas expectantes del público, amigos y familiares se centran en los resultados, porque van más allá de la simple ciencia, determinarán la dinámica de relaciones que han estado en tela de juicio durante un tiempo. Hay una mezcla de ansiedad y esperanza en el aire, con cada persona involucrada y cada seguidor esperando que este punto de inflexión de luz, y claridad al enigma que ha envuelto a esta familia. Pero más allá de los titulares y las charlas de café, se debe tener presente que el resultado de esta prueba lleva consigo consecuencias tangibles y potencialmente duraderas. No solo se enfrentan a una avalancha de emociones que surgirán, independientemente del desenlace, sino que también hay repercusiones legales en juego. La determinación de la paternidad puede reconfigurar las responsabilidades legales, los derechos y, en última instancia, las decisiones que afectarán el bienestar de Alaya. En medio de la agitación pública y las especulaciones, lo que está en juego es una familia y su estructura, y cómo ésta se adaptará y evolucionará a la luz de la verdad. Tony Costa, con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, se ha convertido en una figura central de este drama. Su anhelo de claridad y de encontrar respuestas es evidente en cada decisión que toma. Esta no es solo una búsqueda impulsiva o reactiva, es una necesidad genuina de entender, y definir su lugar en la vida de Alaya y, posiblemente, en la de Adamari. La tenacidad con la que enfrenta la situación, incluso sabiendo que puede traer consigo momentos difíciles y respuestas dolorosas, muestra una dedicación inquebrantable a la verdad, y a su papel en este entramado de relaciones. Cada paso que da es un testimonio de su compromiso con descubrir la realidad, independientemente de lo que ésta pueda revelar sobre su pasado, presente y futuro. El destino de la familia López Costa ha entrado en una encrucijada que podría redefinir sus vidas de manera irreversible. En el mundo del espectáculo, donde los focos y las cámaras raras veces descansan, un hecho de esta magnitud no pasa desapercibido. Las acciones que se tomen en los próximos días, así como las revelaciones que puedan surgir, serán cruciales para determinar el rumbo de las relaciones, y el bienestar emocional de todos los involucrados. Es evidente que un evento de tal calado no solo afecta a quienes están directamente involucrados, sino que también resuena en su entorno más cercano. Amigos, familiares y colegas también están atrapados en este torbellino de emociones y expectativas. Adamari, en particular, se encuentra en el centro de todo, lidiando con las consecuencias de este embrollo mientras intenta proteger y guiar a su hija a través de este tumultuoso periodo. Mientras la familia enfrenta esta situación internamente, no pueden ignorar la mirada constante y expectante del público. La comunidad, que ha seguido a Adamari y su familia a lo largo de los años, permanece en vilo. El reloj avanza lentamente, y con cada tic-tac, la tensión se palpa en el aire. Se podría decir que la espera por los resultados de la prueba de ADN es como la calma antes de una tormenta. Todos se preguntan qué revelaciones traerá la ciencia. ¿Validará las inquietudes que han nublado la mente de Tony Costa? O, por el contrario, ¿traerá un suspiro colectivo de alivio al disipar las nubes de duda y sospecha? Las especulaciones están a la orden del día, y el deseo de respuestas claras y definitivas nunca ha sido tan fuerte punto a medida que la expectación crece, solo hay una certeza, la espera. En situaciones como esta, el tiempo parece moverse a su propio ritmo, y cada momento de silencio es un recordatorio de la complejidad del drama que se desarrolla. Es una época de introspección y reflexión para todos. En un entorno donde las piezas del rompecabezas aún están dispersas, es difícil no quedar atrapado en la maraña de suposiciones y posibilidades. Sin embargo, lo que, es seguro es que la verdad, en toda su crudeza o alivio, está por salir a la superficie. Y cuando lo haga, determinará no solo el destino de los protagonistas principales, Alaya, Adamari, Tony y Luis, sino también la percepción y el apoyo del público que ha sido testigo de este drama familiar desde el principio. ¿Crees que los resultados de la prueba de ADN cambiarán para siempre la relación entre Adamari, Tony y Luis? Déjanos tu opinión en los comentarios. Adiós.